mis amigos queridos les invito a trazar sobre nosotros la señal de la salvación allí donde fue adquirida nuestra libertad allí donde el demonio fue derrotado allí donde el perdón tuvo su triunfo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hace unas cuantas semanas hablábamos sobre lo compleja que es la realidad de la maternidad en nuestro tiempo y la verdad es que lo femenino está desapareciendo y lo masculino está desapareciendo en nuestra sociedad a qué me refiero a que cada vez más se le envía a la mujer un mensaje y el mensaje es tendrás más derechos en la medida en que conquistes los espacios que antes eran sólo para los hombres en términos por ejemplo de la iglesia católica eso significa es necesario que te centres en lograr ser sacerdotisa en la ordenación sacerdotal puesto que el sacerdocio ha sido un espacio vetado para la mujer entonces para lograr tus derechos tú tienes que conquistar ese espacio ese lenguaje se le ha dicho a muchas mujeres y a veces sucede de una manera que es más o menos inocente como por ejemplo un campeonato mundial de fútbol femenino más o menos inocente otras veces sucede de una manera bastante agresiva y se presenta entonces bajo el lema de que todo tiene que ser 50% y 50% eso pues evidentemente crea una presión en las mujeres sobre todo en las mujeres que van creciendo sobre todo en las mujeres jóvenes va creando esa presión es la desaparición de lo femenino o la confusión con respecto a lo femenino luego luego tenemos que con respecto a los varones sucede algo parecido el hombre tiene que ser lo menos masculino posible el hombre tiene que ser lo más suave lo más bello posible el hombre tiene que ser completamente acomplejado porque cualquier actitud fuerte inmediatamente es considerada como una agresividad es considerada como un ataque, como una imposición como un resurgir o un querer imponerse lo que se ha llamado el patriarcado estas confusiones estas confusiones de roles tienen un impacto muy grande que ha producido que por ejemplo en los últimos 12, 15 años en un país como Estados Unidos se ha cuadruplicado es decir, se ha multiplicado por un 400% o por un 500% el número de personas que se consideran bisexuales o que se consideran estoy en el cuerpo equivocado o cosas parecidas es bastante serio esto porque la tendencia sigue creciendo en algunos lugares de Estados Unidos un 30% de los jóvenes consideran que no tienen un género definido 30% eso significa que en una familia con tres hijos pues muy probablemente ya uno de los hijos está viviendo esta situación y por supuesto si uno no está de acuerdo inmediatamente lo presentan como opresor, perseguidor transfobo, homófobo todas esas palabras que finalmente lo que quieren es cancelar la discusión e imponer una auténtica ingeniería social empezando por los niños esto se nota todavía más en las películas infantiles los que somos un poco mayores todavía podemos recordar lo que era Disney por ejemplo hace 20 años hace 30 años en este momento a ningún papá a ninguna mamá le recomendaría ve a Magic Kingdom ve a Disneyland jamás películas de Disney jamás y lo interesante y lo un poco dramático de esto es que estas empresas las empresas que están optando por esa cultura que a veces se llama cultura woke W-O-K-E las empresas que están optando por la cultura woke están perdiendo miles de millones de dólares miles de millones de dólares y sin embargo insisten en sus políticas y esto es interesante porque nos obliga a preguntarnos ¿por qué lo hacen? pues les cuento que he recopilado bastante material y he leído bastante material al respecto y sólo hay una explicación posible y es una explicación escalofriante la razón por la que siguen produciendo películas que nadie les está pidiendo porque los niños de 6 años no están pidiendo que haya princesas machorras ni que haya príncipes homosexuales ni están pidiendo besos homosexuales los niños no están pidiendo eso los papás no están pidiendo eso la gente no está yendo a esas películas ¿por qué las siguen produciendo? ¿por qué siguen imponiendo eso? sólo hay una respuesta posible y esa respuesta se llama inversión a largo plazo es decir ellos están convencidos de que si aquí mi amiga yo tengo una amiguita que se llama Simona que hoy me está visitando o se está visitando si Simona se acostumbra a ver este tipo de películas pues Simona no va a tener siempre la edad que tiene ahora entonces la idea es que cuando Simona ya no tenga la edad que tiene sino tenga por ejemplo 14 o 15 Simona va a ser cliente fidelísima cliente número uno de toda esta cultura que por supuesto reporta inmensas ganancias es decir nos están inyectando por los ojos por los oídos por todas partes nos están inyectando este tipo de cultura con el propósito de que nosotros nos volvamos primero inseguros inseguros de los géneros inseguros de la propia sexualidad inseguros de la propia identidad para luego volvernos convencidos de que la única cultura posible es esa y entonces obtengamos lo que en marketing aunque yo no soy especialista en marketing creo que se llama fidelización es decir están trabajando en que Simona ya sea fiel a eso están trabajando en que nuestros adolescentes en que los chicos que estudian en este colegio Dios bendiga este colegio Dios bendiga lo digo en público al padre Javier que no he hecho sino apoyarnos él es el rector de este colegio Jordán de Zajonia Dios lo bendiga pues ellos están trabajando para que estos niños sean así una empresa de estas está perdiendo del orden ustedes pueden ver las cifras son públicas una empresa de estas puede perder del orden de 50 mil millones de dólares en un año 50 mil millones de dólares es una cifra que a mí no me cabe en la cabeza simplemente si yo multiplico 50 mil millones lo multiplico por ejemplo por 10 años pues obviamente da 500 mil millones de dólares o como dicen en el lenguaje anglosajón 500 billones de dólares pero después de perder 500 billones de dólares van a tener 2 o 3 mil millones perdón que siga usando el nombre tuyo no tengo ninguna intención van a tener alrededor de 2 mil o 3 mil millones de simonas que son absolutamente fieles a la cultura woke o sea están haciendo un negocio de ese tamaño muchos padres de familia no caen en cuenta de esto muchos jóvenes ya cayeron en la trampa muchos jóvenes creen que esto les hace progresistas que esto les hace tolerantes y por el contrario sienten que un lenguaje claro que un lenguaje robusto que un lenguaje definido pues significa intolerancia no se dan cuenta que ellos que estos muchachos que estas chicas son el experimento y yo les digo desde aquí a los jóvenes que están en este momento en familia espiritual y les digo a todos los jóvenes que puedan ver después estas palabras yo les quiero decir esto ustedes son el experimento en ustedes están trabajando y la idea de ese trabajo es solamente una la idea de ese trabajo es que ustedes sean los clientes más fieles bueno ese es como el primer punto y ustedes se preguntarán pues donde entra María Santísima en toda esta historia pues entra de muchas maneras porque resulta que ha habido toda una guerra contra la Virgen María en muchos frentes cuando yo era más joven las personas que más se oponían a la Virgen María a veces con agresividad con grosería eran los protestantes no católicos evangélicos pentecostales etcétera y en algunos lugares de Brasil pues sabemos los videos que se vieron era el espectáculo de tomar una imagen por ejemplo de María Auxiliadora reventarla contra el piso decir aquí se acaban los ídolos ese tipo de cosas eso esa era la imagen que yo tenía de llamémoslo así de ataque a la Virgen María los protestantes actuales no suelen ser así de agresivos es una estrategia que no reporta muchos beneficios actualmente el protestante actual suele ser mucho más respetuoso pero en cambio si hay gente precisamente del ala progresista de la que ha hablado en la primera parte de esta charla que es tremendamente agresiva contra la Virgen María porque ven en la Virgen María el modelo de una sumisión al patriarcado ven en la Virgen María el modelo de disminución de disminución no se dice de achicamiento de lo femenino de podríamos decir de esclavitud de lo femenino que para ellas las feministas y también hay feministas hombres para ellas y para ellos los feministas es la imagen de la derrota hace unas semanas una señora que tiene bastante audiencia aquí en Colombia que se llama Margarita Rosa de Francisco ella publicó pues toda una arenga hablando en contra no solo de la religión en general sino muy en particular en contra de la Virgen María y el disgusto de ella no es solo por la sumisión por la esclavitud por ese disminuir a la mujer frente al hombre sino por el hecho mismo de la virginidad la virginidad es absolutamente detestable para este colectivo porque se supone que el primer empoderamiento de la mujer dentro de la lógica feminista extrema el primer empoderamiento es aduénate de tu cuerpo y adueñarte de tu cuerpo es tú haces con tu cuerpo lo que a ti se te dé la gana eso es empoderarte entonces hay una gran agresividad y por eso ya ustedes se van dando cuenta para dónde va esta predicación por una parte tenemos toda esta cultura wow toda esta cultura progresista que tiene una agenda que es capaz de invertir 500 billones de dólares por lo visto estamos hablando de Bad Light estamos hablando de Disney estamos hablando de Netflix estamos hablando de una cantidad de canales de entretenimiento que son perfectamente capaces de invertir 500 mil millones de dólares a ese tipo de negocio con tal de lograr la fidelización de los adolescentes actuales y de los niños actuales y por otra parte estamos viendo que la Virgen María entre otras cosas es el gran estorbo porque en la medida en que nosotros tanto los hombres como las mujeres empezamos a descubrir quién es María en la medida en que nosotros empezamos a descubrir qué clase de respuesta le dio María a su llamado cuando empezamos a ver el poder de la fe de María cuando empezamos a ver qué es lo que ella hace entonces evidentemente el lenguaje progresista no entra porque el lenguaje progresista no puede con el lenguaje de pureza que nos va a presentar María el lenguaje progresista no puede con el lenguaje de humildad que no es complejo que no es abajamiento sino que tiene su propia fuerza como se canta en el cántico de la Virgen María en el Magnífico y no se nos debe olvidar que uno de los grandes predicadores del cántico de la Virgen María fue Martín Lutero eso no se nos debe olvidar uno de los comentarios exegéticos más interesantes es el fundador de todo el protestantismo Martín Lutero escribió un comentario muy bueno muy bueno yo conozco a partes reconozco que no lo he leído completo pero conozco a partes muy bueno porque era la época en que los protestantes no sentían que tenían que distanciarse de la Virgen María para pues para afirmar lo que ellos querían afirmar entonces ya nos damos cuenta para dónde va esta predicación nos vamos dando cuenta que frente a la cultura woke y frente a toda esta cultura progresista y frente a toda esta especie de necesidad de mantener confundida a la gente que es un modo de dominación frente a todo eso María tiene una gran respuesta es más ella ella misma es una respuesta y una respuesta increíblemente fascinante bueno amigos ahí termina la introducción que hemos dicho en la introducción hemos recordado cuál es el propósito de la cultura woke que nos está invadiendo por todas partes cultura progresista y por otra parte hemos visto que mucho más que los protestantes actuales esa misma cultura woke detesta a la Virgen María y la detesta porque claramente la sumisión de María frente a Dios la fe de María la confianza de María la pureza de María todo absolutamente todo rechina en contra de ese modelo que quieren imponer a todos empezando por niños y jóvenes ahí termina la introducción pasemos a una segunda parte que en buena proporción es una especie de recordatorio de lo que hemos hablado en algunas otras conferencias conviene aquí recordar entonces cuáles son algunos de esos tesoros de esos grandes tesoros que Dios ha puesto en la mente y en el corazón de la mujer y lo que a mí más me va a llamar la atención lo que más me va a impresionar en este momento es el contraste entre el modo típico como nosotros los varones muchas veces queremos resolver las cosas y el modo típico como la mujer aborda las situaciones los problemas los dolores y les quiero confesar algo en el convento donde yo vivo hay dos sacerdotes que tienen más de 90 años por supuesto con una salud no terrible no en crisis pero delicada dos sacerdotes de más de 90 años y cuatro sacerdotes de más de 80 años son personas que por supuesto necesitan cuidado necesitan atención y hace unos cuantos meses unos pocos meses se tomó la decisión en comunidad de que hubiera una enfermera prácticamente permanente en el convento para que pudiera estar cerca de estos hermanos nuestros los padrecitos de más de 80 los padrecitos de más de 90 y para allá vamos ya algunos vamos que corremos algunos de los que estamos de los otros frailes que estamos aquí bueno como no le he pedido permiso a ella no voy a decir aquí su nombre esta enfermera es una persona pues que obviamente está cotidianamente con nosotros yo miro la manera como ella obra como ella trata como ella escucha miro la manera como ella acoge escucha persuade a estos padres muchos de los cuales han sido grandes personajes es decir estamos hablando aquí de ex provinciales estamos hablando aquí de ex rectores generales de la universidad estamos hablando aquí de ex priores gente que ha tenido digamos ciertos cargos cierta relevancia es lo que eso signifique socialmente y usted sabe que cuando una persona ha tenido todos esos cargos se acostumbra mucho a tener su criterio y su voluntad y eso no significa que todos seamos tercos por ejemplo yo no soy terco pero 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 a veces a veces solo algunas veces se presentan episodios de terquedad en algunos raíces bueno yo me he puesto a mirar esta mujer porque además de ser muy profesional es muy muy femenina lo cual significa que ella sabe ser amiga y que en buena parte ustedes saben la palabra que voy a decir sabe ser como mamá sabe ser mamá pero aquí es donde yo voy a tomar lo que he visto en esta mujer y por supuesto en muchas otras mujeres incluyendo mi propia madre para destacar ciertas cualidades que son mucho más frecuentes y son mucho más intensas en la mayoría de las mujeres son verbos como los siguientes para quienes están tomando apuntes las seis personas que están tomando apuntes son verbos como los siguientes el verbo acoger el verbo acoger el verbo escuchar el otro día estaba compartiendo el desayuno con uno de los padrecitos nadie diga nombres por favor no digan nombres con uno de los padrecitos pero así bien especial un padre pero bien bien especial él y este padrecito súper especial pues es de esos que son así bien delicados y como a veces decimos bien él mismo bien él mismo bien en su criterio yo miraba la manera siempre muy respetuosa porque vaya mujer absolutamente correcta ni más faltaba pero con un respeto con un cariño entonces miren los verbos atención a esta lista de verbos que es clave acoger escuchar persuadir cuidar acompañar sanar son verbos muy típicos y si tú miras qué es lo que tienen en común todos esos verbos acoger escuchar persuadir sanar cuidar acompañar todos esos verbos tienen que ver con una realidad muy muy profunda que esa le encanta a mi hermano y el nombre del cielo puedo decir y me siento muy orgulloso de él mi hermano Saulo y esa realidad es la vida Dios en su plan y eso está en el libro del Génesis Dios en su plan ha querido que la mujer sea ministra de la vida y en toda la Biblia nadie destaca más que dos mujeres Eva que es llamada por la Sagrada Escritura la madre de todos los vivientes y María que es la madre del Redentor y por consiguiente la madre de la nueva creación porque todo en Cristo vuelve a empezar todo se renueva en Cristo en Cristo se cumple la palabra que dijo el Señor por sus profetas ahora hago nuevas todas las cosas o como dice Isaías algo nuevo está surgiendo no lo notáis pues no hay novedad más grande ninguna novedad se compara nada nada está está ni de cerca frente al milagro de Dios mismo Dios mismo en el vientre de una mujer y esa mujer se llama María no hay más no hay mayor importancia que podamos encontrar en la Biblia que la que tiene Eva la importancia que tiene Eva la madre de todos los vivientes la que tiene María decía nuestra señora de Guadalupe madre del Dios por quien se vive madre de Dios por quien se vive entonces observemos como estas dos mujeres son absolutamente fundamentales entonces ¿cuál es el vínculo? ¿cuál es el centro? para que entendamos también qué es lo que se está atacando en la mujer hay un video que a mí me ha salido varias veces en Twitter pero ustedes saben que Twitter según su algoritmo le presenta a uno pues lo que uno ve más Twitter nos trata más o menos por salones separados lo mismo que otras redes sociales Facebook tiene la misma estrategia eso significa que si tú eres de izquierda Twitter te analiza y dice este es un izquierdoso entonces te pone todos los tweets que te van a gustar que son izquierdosos si tú eres de derecha entonces te va a poner todos los tweets todos los mensajes que son más bien de derecha esa es la manera de mantenernos contentos a todos o sea que hay un sesgo en lo que les estoy diciendo pero es posible que algunos de ustedes si están cercanos a Twitter hayan visto un video donde una muchacha dice si te dejaste embarazar corre al abortuario así tal cual tú lo viste también ¿no? si te dejaste embarazar corre al abortuario es decir como ya lo denunciaba San Juan Pablo II la mentalidad anticoncepcionista en el fondo es una mentalidad abortista que se nota en el lenguaje de las chicas uno habla con las chicas entonces dos amiguitas están hablando y una dice ay amiga yo no sé yo no sé si quedé embarazada y la otra le responde pero así como amiga súper solidaria súper solidaria le dice pero tú no te estabas cuidando ojo al verbo no te estabas cuidando y la pregunta que yo hago es cuidándote de quién porque uno se cuida de una amenaza uno se cuida de una amenaza siempre doy el mismo ejemplo viene un perro bravo yo me cuido del perro viene una deuda terrible yo me cuido de la deuda viene un desastre económico yo me cuido del desastre cuál es el lenguaje que están utilizando las chicas las chicas con sus anticonceptivos con sus parches con sus pastillas con las campañas de preservativo qué es lo que hay detrás de eso detrás de eso la gran campaña es el bebé es tu enemigo tu hijo es tu enemigo cuídate de él como te cuidas de un perro como te cuidas de un león como te cuidas de una deuda como te cuidas de un edificio que está colapsando cuídate del bebé cuídate del niño cuídate cuídate el niño es tu enemigo entonces desde el principio la campaña anticoncepcionista que lleva décadas décadas la campaña anticoncepcionista lo que quiere es desconectar a la mujer del misterio de la vida por eso la campaña anticoncepcionista es desde el principio una guerra una auténtica guerra contra el plan de Dios por supuesto Dios no quiere procreación irresponsable por supuesto pero quien ha dicho que la procreación para ser responsable tiene que partir del presupuesto de que un niño es un enemigo entonces que es lo que estamos aprendiendo aquí que hay en esta segunda parte en nuestra charla que hay una serie de hermosos verbos que son muy propios de la mujer son los verbos que yo veo casi todos los días yo los veo en este convento donde yo vivo y yo los veo en la manera como no solamente esta señora sino también otras personas como tratan a mis hermanos mayores y por qué destaco esto porque cuando uno tiene su salud y cuando uno se siente fuerte y cuando uno tiene sus capacidades y cuando uno tiene su dinero y uno tiene su trabajo y tiene sus amigos y tiene su cuerpo que le funciona y tiene su placer cuando lo quiere uno se siente autónomo e independiente pero cuando llega la enfermedad cuando llega la fragilidad cuando tu cuerpo ya no es el de antes cuando ya tuviste un accidente cerebrovascular como uno de los nuestros y empiezas a caminar así cuando ya eso te sucede entonces tú necesitas alguien que te ayude a sostener la vida y el gran misterio el grande y hermoso misterio de la mujer es que Dios la quiso ministra de la vida ministra de la vida y por eso en mi predicación prácticamente con todas las personas bueno con todas las mujeres porque estamos refiriéndonos a las mujeres la predicación con la mujer siempre en mi caso siempre es la misma y tu fecundidad que y es que la fecundidad es para todos para todos y para todas no es en cambio para todes pero para todos y para todas la fecundidad es indispensable porque Dios nos quiere fecundos pero es que la fecundidad de la mujer pasa por el misterio de la vida entonces todos los verbos que antes mencioné acoger escuchar que es una forma amorosa de acoger acoger escuchar cuidar persuadir acompañar todos son verbos que tienen que ver con la vida he conocido el caso de varias mujeres muy valientes muy hermosas que han estado en las huestes del feminismo sobre todo ese feminismo extremo aunque cada vez es más difícil encontrar feministas que no sean feministas extremas que han estado en las huestes del feminismo extremo y han salido de ahí yo recuerdo especialmente una amiga que era así pues súper súper feminista súper convencida ella estaba así pues metida hasta el fondo en eso y ella quedó embarazada el lenguaje que ella escuchaba siempre en el grupo feminista era de nosotras somos poderosas unidas es decir nosotras somos un colectivo nosotras somos compactas nosotras nos apoyamos como quien dice las mosqueteras una para todas todas para una somos las mosqueteras nosotras bueno pues esta que quedó en embarazo les cuenta a sus amigas feministas que quedó en embarazo la primera sugerencia obviamente es aborto la primera sugerencia tienes que abortar y entonces ella dice es que yo no quiero abortar es que yo quiero tener mi bebé se le acabaron las amigas feministas se le acabó el apoyo todo ese grupo tan compacto tan solidario tan unido se acabó apenas ella dijo soy provida apenas ella dijo yo no voy a matar a mi bebé apenas ella dijo tiene derecho a nacer apenas ella dijo eso se les acabaron se le acabó la amistad se le acabaron las mosqueteras entonces amigos ahí estamos esa es la segunda parte la segunda parte es las cualidades de lo femenino y como las cualidades de lo femenino son tan atacadas hoy especialmente a través de la mentalidad anticoncepcionista lo que a mi más me duele y sé que esto es terriblemente impopular decirlo en muchos ambientes espero que no tanto aquí pero lo que más me duele es que para muchas mamás es un gran consejo gran consejo enseñarle a las hijas ya saben que que tienen que cuidarse tienes que cuidarte porque parten de la base de todas maneras lo va a hacer entonces mejor que se cuide pero que se cuide ¿qué significa? significa pues que destruya lo más íntimo de su ser ustedes tal vez sobre todo quienes son intensamente pro vida que sé que son muchos de los que están aquí ustedes se preguntarán ¿cómo es posible que una mujer llegue a eso? ¿cómo es que una mujer puede llegar a eso? a eliminar a su propio hijo ¿cómo puede llegar a eso? las razones son muchas y aquí no se trata de encerrarnos a culpabilizarlas porque como bien ha notado el Papa Francisco como bien lo ha dicho San Juan Pablo II como bien lo ha dicho Benedicto esa decisión ha sido terrible y desgarradora para muchas mujeres terrible y desgarradora y normalmente parte de la falta de apoyo y en ese sentido nosotros como sociedad no podemos considerarnos inocentes el que deja sin apoyo a una mujer embarazada haya sido cual haya sido la circunstancia en que quedó embarazada se convierte en cómplice de un aborto indudablemente pero a lo que yo voy con esto es que ya tenemos claro que hay unos verbos unos verbos importantísimos sobre los cuales espero en un futuro poder hacer algún video en este formato o en otro formato porque son los verbos que más están descuidados hoy y si ustedes miran la enseñanza del Papa Francisco verbos que él repite son precisamente los verbos femeninos miren no hay papa en la historia de la iglesia no hay papa que haya enseñado tanto la importancia del verbo acoger como el Papa Francisco no hay papa que haya enseñado tanto la importancia de escuchar como el Papa Francisco no hay papa que haya insistido tanto la importancia en la ternura la ternura él es varón y nos habla hombres y mujeres pero nos recuerda la ternura hace falta cuiden la ternura otro verbo que dijimos acompañar no hay papa que haya hablado tanto de la necesidad de acompañar de hacer camino de hacer proceso con las personas nadie tanto como este Papa o sea que ustedes ven lo que tenemos en esta segunda parte sigamos recapitulando especialmente para quienes hacen sus esquemas ahí en sus apuntes sigamos recapitulando el primer punto era la cultura woke y su enemistad o su guerra contra la Virgen María el segundo punto es las cualidades de lo femenino yo les digo una cosa si ustedes quieren hacer prestarle un servicio de infinito valor a una chica a una jovencita a una niña enséñenle la alegría de estas cualidades que brillan de un modo espontáneo de un modo suave de un modo natural de un modo bello en la mujer porque es que resulta que el cuerpo mismo de la mujer el cuerpo mismo de la mujer está preparado exactamente para estos verbos en cierto sentido nosotros los varones tenemos que aprenderlos de ustedes las mujeres bueno ahí terminamos la segunda parte la segunda parte era los verbos propios de la mujer esos verbos propios de la mujer obviamente son vistos como debilidad son vistos como sumisión son vistos como esclavitud son vistos como subdesarrollo son vistos como rendirse ante el patriarcado etcétera pero esos verbos los necesitamos y los necesitamos todos y no solo los necesitamos sino que los vamos a seguir necesitando nosotros vamos a seguir necesitando estos verbos y cada vez más yo les estoy predicando ahora aquí pero les digo una cosa yo no estoy tan lejos ni de los 80 ni de los 90 yo estoy bastante más cerca de los 80 que de los 20 esas son cuentas que hay que hacer así como una vez hicieron las cuentas que Cleopatra la famosa reina de Egipto Cleopatra reina de Egipto está más cerca del Apolo 11 que de las pirámides uno abre los ojos Cleopatra está más cerca del Apolo 11 que de las pirámides pues así les digo yo yo estoy más cerca de la enfermera yo estoy más cerca de la enfermera que de mis 20 eso es así yo por estos por estos meses estoy cumpliendo una fecha que significa que he pasado dos terceras partes de mi vida fuera de mi casa y una tercera parte en mi casa yo duré 19 años y 6 meses 7 meses digamos 6 meses 19 años 6 meses con mi familia pero usted hace cuentas los años que llevo fuera de mi familia es el doble bueno pero porque estoy contando esto porque todos estos verbos todos los vamos a necesitar entonces en que se convierte esta es una pregunta muy interesante en que se convierte la humanidad si desaparecen estos verbos que son los verbos maternales que son los verbos femeninos que son los verbos que la mujer entiende de un modo tan espontáneo es que es impresionante la manera como muchas mujeres entienden esto tanto que si uno trata de explicarlo mucho yo creo que sienten porque repite tanto porque lo entienden inmediatamente porque entienden que es necesario escuchar acoger consentir comprender acompañar cuidar sanar lo entienden cuantas por decirte una cifra por darte un ejemplo cuantas comunidades religiosas femeninas están dedicadas a cuidar a cuidar cuidar niños cuidar ancianos cuidar leprosos cuidar pobres cuidar abandonados cuidar sacerdotes ahora hagamos cuentas cuantas comunidades masculinas hay para ello creo que me sobran dedos en una mano uno conoce los hospitalarios de San Juan de Dios uno conoce los padres Camilos y hay unos fundados aquí en Colombia los de Ray Shamba los hermanos de la divina providencia hay unos tres o cuatro por lo menos que estén así más cerca de nosotros por eso te digo esto es muy natural en la mujer pero que va a pasar cuando terminen de matar a la mujer que va a pasar cuando terminen de esterilizar el corazón de las mujeres que va a pasar cuando todas las chicas piensen que lo más importante para su vida es su cuerpo su felicidad sus metas su trabajo y cuidado que les digas algo contrario cuidado que se lo digas porque si se lo dices tú eres el opresor tú eres el ¿cómo se llama este que odia a las mujeres? misógino ¿tú eres el misógino? pero resulta que es que no es solo que nosotros queremos que ustedes y yo se los digo como varón y además varón agradecido con Dios porque así me quiso él así como tú seguramente estarás agradecida de ser mujer yo como varón te lo digo y se lo digo a todas las mujeres no solamente quiero que tú vivas tu feminidad no solamente quiero eso sino que te voy a decir más yo quiero aprender de tu feminidad y ese es el mensaje que nos envía el Papa Francisco muchos no lo han dicho con esa claridad por eso el Papa tiene una respuesta muy inteligente cuando se trata cuando le plantean el tema que ya saben que es cada dos entrevistas le plantean el tema del sacerdocio de las mujeres y una de las respuestas él tiene dos o tres respuestas clásicas la primera respuesta que él da es es más importante la Virgen María que los apóstoles y eso nadie se lo puede refutar o sea ¿qué hubieran hecho los apóstoles sin Jesús? a ver miremonos ¿qué dice Judas? Mateo ¿usted qué? no hay más o menos Bartolomé cuente algo es más importante esas son las respuestas del Papa más importante la Virgen María que los apóstoles segunda respuesta de él no definamos a la iglesia y no definamos a las mujeres por la función por el trabajo por el rol ¿qué es lo que quiere hacer hoy el mundo empresarial con la mujer? si no eres la gerente si no tienes el top cargo si no estás ganando más o por lo menos lo mismo que el hombre no eres nadie ¿y dónde queda el ministerio de la vida para esa mujer? ¿dónde queda? entonces dice el Papa no definamos a la mujer por la función y no definamos a la iglesia por la función tiene toda la razón del mundo y el tercer argumento del Papa que yo los tengo bastante estudiados y se los agradezco mucho a él el tercer argumento del Papa es ¿quiénes son las grandes transmisoras de la fe en el mundo entero? y las grandes transmisoras son las mujeres ahora si el varón se ausenta de la casa si el varón le deja a la mamá toda la responsabilidad de transmitir la fe está dañando la obra de la mujer a ver Espíritu Santo ayúdame porque esta idea esta idea es controversial y esta idea es fastidiosa para algunos varones pero hay que decirla miren la mujer es la primera transmisora de la fe y la mujer es potente para transmitir la fe pero si el hombre no apoya si el hombre no acompaña no es que el hombre esté fallando simplemente porque deja de transmitir la fe sino que el hombre que no transmite la fe el hombre que no es ejemplo de fe está destruyendo lo que hizo la mamá está destruyendo lo que hizo lo que hizo su esposa y esto se nota muchísimo cuando van creciendo los niños la mamá transmitiéndole a los hijos transmitiéndoles si que la oración la piedad la misa pero muy pronto los niños ya no son niños ya son adolescentes y si el papá no es el primero que dirige la oración si el papá no es el primero que muestra la alegría de ser convencido de ser cristiano católico el papá empieza a destruir o sea yo quiero que entendamos la diferencia entre no construir y destruir y esto se nota en lo siguiente en que cuando una mamá que yo admiro a las mujeres que contra viento y maría contra viento y marea han sacado adelante sus familias como viudas como mujeres separadas como madres solteras yo las admiro no digo que todo haya sido perfecto en la vida de ellas pero yo admiro a esas mujeres para mí son heroínas y son un gran ejemplo pero yo he comparado porque tengo mis años yo he comparado lo que sucede con los hijos de madre soltera y con los hijos de hogares que tienen papá y mamá la mamá creyente y el papá destruyendo lo que hace la mamá y les digo una cosa le va peor al que tiene papá y mamá cuando el papá destruye lo que está haciendo la mamá porque en el fondo es como si el papá fuera una burla es como si el papá le estuviera diciendo especialmente a los hijos varones su mamá es que friega mucho por no decir la otra palabra su mamá es que friega mucho pero para ser hombre usted no necesita esas cosas entonces la mamá tratando de inculcar oremos el rosario la misa la comunidad la parroquia el grupo si el papá no apoya no es que el papá esté no construyendo es que el papá está destruyendo pero la gran transmisora de la fe y esto lo dice el papa además el papa francisco varias veces en audiencias públicas ha recordado que en su propia familia la gran catequista era una abuelita la abuelita de él él ha contado eso varias veces la mujer tiene una gran capacidad para inculcar la fe y si el papá es verdadero líder de la fe en la casa hermano eso vuela si el papá no ayuda quiere decir que el papá está destruyendo pero aún así hay esperanza no se cansan mujeres que acuérdense del ejemplo de Santa Mónica que ahí el papá no ayudó el papá se llamaba Patricio ella se llamaba Mónica el papá Patricio no ayudó no ayudó pero Mónica no se rindió mujeres no se rindan jamás entonces ¿qué es lo que estamos aprendiendo en esta tercera parte? estamos aprendiendo que el mundo necesita que las mujeres sean mujeres y el mundo necesita que nosotros aprendamos de las mujeres soy hombre les repito soy varón y agradezco a Dios que me hizo como quiso hacerme y que cada uno agradezca como Dios lo hizo hombre o mujer yo no tengo conflicto en darle gracias a Dios por ser varón pero Dios me ha mostrado pero no ahora pero es que desde hace muchos años que yo como hombre tengo muchísimo que aprender de ustedes y yo necesito yo necesito aprender de ustedes mujeres yo necesito aprender de ustedes y es bueno que ustedes sepan que tienen mucho para enseñarle al mundo y por favor escúchenme las adolescentes escúchenme las jóvenes sobre todo jóvenes y adolescentes escúchenme nosotros necesitamos el mundo necesita aprender de ustedes no las necesitamos compitiendo con nosotros porque ustedes solo serán hombres de segunda ¿me entendieron mujeres? si ustedes compiten con nosotros ustedes van a ser hombres de segunda si el hombre compite con la mujer se va a convertir en mujer de segunda como en esos reinados de belleza donde ahora están coronando a varones entonces entendamos entendamos lo que está sucediendo una mujer que compite con el varón se convierte en un varón de segunda y eso es lo que está pasando hasta que se cansaron de perder las mujeres y empezaron a decir acuérdense lo que está pasando en el mundo del atletismo dijeron hey nosotros no podemos seguir admitiendo las supuestas mujeres trans las llaman así no podemos seguir admitiendo mujeres trans en nuestra categoría porque resulta que las mujeres las llamadas mujeres trans yo no utilizo esa terminología las llamadas mujeres trans ganan las competencias de levantamiento de pesas las llamadas mujeres trans ganan las competencias de natación y el ejemplo que más me gusta por mis estudios de física pero que me parece dramático las llamadas mujeres trans ganan todas las competencias de ciclismo y tú sabes por qué destaco el ejemplo del ciclismo porque es que resulta que la biomecánica ese es el término técnico la biomecánica de la mujer es distinta de la del hombre y es distinta de la del hombre porque en la pubertad pero esto proviene desde el nacimiento y proviene desde los cromosomas XX en la pubertad la mujer desarrolla una cadera amplia esto significa que el ángulo que forma el fémur con la cadera en la mujer es un ángulo que tiene más o menos esta forma estoy exagerando un poco esa forma es la que hace que el cuerpo de la mujer tenga esa figura típica que le resulta tan agradable a la mirada masculina es decir la cadera que va bajando hacia las piernas pero si la cadera va bajando hacia las piernas y es que hay un ángulo ese ángulo le quita poder al músculo de la mujer en el ciclismo si tú miras la cadera del varón la cadera del varón no tiene esa proporción la cadera del varón baja derecha y por consiguiente la fuerza que hace el varón se traduce en un mayor impulso en el pedaleo el metabolismo el metabolismo del varón produce mayor masa muscular y eso no se cambia con dos años de bajo niveles de testosterona que era la ley antigua que tenía el atletismo para recibir las llamadas mujeres trans en categorías femeninas entonces yo les quiero decir mujeres no sean perdedoras mujeres no sean perdedoras no pretendan ser hombres de segunda hombres no sean perdedores no pretendan ser mujeres de segunda mujeres a las que por compasión se les da una corona de belleza no sean así por compasión o por agenda política sé mujer sé plenamente mujer y serás número uno como mujer sé varón sé plenamente varón y serás número uno como varón entonces ¿qué quiere decir esto? quiere decir que ellas allá y nosotros acá no quiere decir que nosotros tenemos que aprender pero escriba por ahí quienes están aprendiendo las cuatro personas doce cansados las cuatro personas que están escribiendo escriban aprender no es repetir que yo aprenda de la mujer por ejemplo aquí tengo una amiga que tenía muchos días que no veía permítame que la salude señora Ángela Yolanda estoy feliz de verte aquí te quiero mucho Ángela Yolanda toda esa mujer que además me ha hecho mucho bien un bien que yo cargo para muchos lugares esta mujer Ángela Yolanda yo aprendo de ti pero aprender de ti de tu manera de ser de tu generosidad no significa repetirte yo no tengo que feminizarme para aprender de ti mujeres ustedes pueden aprender de nosotros como uno puede aprender de tantas personas el mundo que Dios quiere no es un mundo donde todos nos repetimos para lograr un igualitarismo político económico sexual porque eso es lo que quieren imponer un igualitarismo sexual en el que todos somos fluidos tú que eres soy fluido ¿qué significa que eres fluido? estoy en el flow en el flow fluyo fluyo y fluyo yo también fluyo entonces esta semana yo soy el hombre y tú la mujer y la otra semana cambiamos ¿vale? entonces todos fluimos todos fluimos fluimos en el fondo ¿qué es lo que quieren? quieren que todos seamos lo mismo pues no yo soy hombre pero hay que evitar dos peligros un peligro es lo que ya hemos dicho si empiezo a feminizarme a lo sumo seré una mujer de segunda y yo creo que en algunos casos de tercera de quinta de décima y de milésima y lo mismo la mujer que intenta masculinizarse ¿serás un hombre de tercera de quinta? y es que es interesantísimo ver como las personas que tratan de vivirlo del otro sexo terminan exagerando tanto algunas cosas es que me lo han dicho a mí muchas mujeres dicen mire es que es un hombre tan amanerado que las mujeres no gramos así las mujeres no gesticulamos así o sea tratan de moverse como tan especiales como tan delicados tan delicados que terminan siendo payasas no payasos sino payasas mujeres de tercera de quinta entonces hay que evitar el peligro porque es un peligro hay que evitar el peligro de la feminización de los varones hay que evitar el peligro de la masculinización de las mujeres pero que todos tenemos que aprender todos tenemos que aprender y creen que esto mismo vale para los países para las culturas para las razas entonces si yo voy a una región diferente la última misión que tuve he debido pedir más oraciones pero Dios se glorificó la última misión que tuve fue en México y estuve en un lugar de México donde yo nunca había estado en el estado de Tabasco estuve en el estado de Tabasco me llamó mucho la atención la manera de ser de la gente son muy diferentes yo he estado también en Chihuahua bueno en una serie de lugares de México y yo miraba la manera como obran los del norte tipo Chihuahua tipo Monterrey muy diferente como obra Baja California Sur muy diferente como obra México el estado de México como obra Cuernavaca bueno yo nunca había estado en Tabasco me llevé un mensaje muy lindo de ellos muy lindo me llegó al corazón yo no soy mexicano yo soy colombiano sufro mi Colombia amo mi Colombia pero yo como colombiano puedo aprenderles cosas a los mexicanos y puedo aprenderles cosas a mis amigos mis nuevos amigos de Tabasco yo no tengo que volverme tabasqueño pero si puedo aprender de los de Tabasco yo no tengo que volverme mujer pero yo si puedo aprender y debo aprender de la mujer y piensa en lo que esto significa en un matrimonio piensa en un matrimonio en el que el varón es varón un varón del que se siente orgullosa esa esposa feliz de su hombre piensa un hombre que se siente feliz de su mujer que se siente orgulloso que la mira así como cantaba Leonardo Fabio hace unos años los jóvenes no saben de eso y decía Leonardo Fabio sos demasiado para mí y me dan ganas de llorar y él dice cuando la vi a ella ella quedó duerme plácidamente claramente es una mujer que no ronca obviamente ella duerme plácidamente y él se le queda mirando la mira tan delicada tan bien hechecita como decía un amigo mío Dios la hizo con pincel tan bonita y él así se conmueve y le dan ganas de llorar sos demasiado para mí eso es muy lindo un hombre que es bien hombre una mujer que es bien mujer pero al mismo tiempo ahora viene la otra parte que cada esposo aprenda a su esposa que puedo aprender de ella porque yo como varón no estoy completo fíjense lo que dice no estoy completo en el sentido de que la imagen perfecta de Dios no está en el varón la imagen perfecta de Dios no está en la mujer dice la sagrada escritura a imagen suya los creó varón y hembra los creó entonces esa es la razón teológica profunda por la que los hombres tenemos que aprender de las mujeres aprende aprende de tu esposa Dios te dio una esposa no solamente para que te resuelva unos problemas que para mí es la peor degradación del machismo y que hay que hablar muy duro en contra del machismo porque la peor degradación del machismo es ver a la mujer como una solución de un problema esta es la mujer que me soluciona mis problemas y a veces se le mira simplemente como si fuera una empleada o como si fuera únicamente para solucionar el tema sexual por Dios una mujer es infinitamente más que eso pero infinitamente más que eso entonces una mujer no es una solución y entre otras cosas esa es una de las razones por las que a mí me da tanta rabia cuando a veces se habla de esto de de que debe acabarse el celibato en la iglesia y siempre ponen es que mire los problemas los escándalos y entonces yo me le quedo mirando a la persona que me habla así y le digo espérate un momento o sea tú me estás diciendo que la manera de ponerle un parche a un pervertido es darle a una mujer o sea una mujer es un parche o sea una mujer es un remedio es una terapia por Dios una mujer es infinitamente más que eso una mujer cada mujer ha sido infinitamente amada por ser quien es la sangre de Cristo se derramó profusa y abundantemente por cada mujer desde que ha sido concebida entonces no puede ser no puede ser que nosotros lleguemos a ese extremo de convertir a las mujeres simplemente en soluciones pero si tenemos que aprender y yo trato de aprender y quienes me conocen un poquito más de cerca en familia espiritual incluso me lo decía hace unos días una persona me decía fray noto que estás hablando bastante más de tu mami tiene toda la razón tiene toda la razón y sabe por qué estoy hablando más de mi mamá para los que no sepan mi mamá murió hace 13 años sabe por qué estoy hablando más de mi mamá porque 13 años después yo sigo aprendiendo de una mujer que Dios me dio yo sigo aprendiendo de ella y hay que aprender soy varón feliz de ser varón y estoy aprendiendo de las mujeres y hay que aprender sobre todos los valores que nos cuenta el Papa Francisco esos y muchos otros todo lo que tiene que ver con ese cuidar hacer posible la vida custodiar la vida y para que te des cuenta que esto no son solo ideas del Papa mira lo que dice el libro del Génesis en el capítulo 4 que es lo que pregunta Caín ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? ahí está la tentación muy masculina me perdonan varones ahí está la tentación de desentenderse yo a lo mío y que cada uno haga lo que quiera y lo que pueda como pueda Dios no quiere que el varón sea eso tú eres bien varón bien XY bien claro bien hormonado bien completo pero así así bien varón y todo así Dios quiere que tú aprendas de la mujer la mujer que cuida la mujer que custodia la mujer que hace posible la vida eso quiere Dios nuestra última sección está dedicada a María Santísima ahora pensemos esto a la luz de todo lo que hemos dicho desde que empezamos cultura woke y todo eso a la luz de todo eso hagámonos esta pregunta si hay tanto que aprender de la mujer de cada mujer de cada una tengo que aprender de ti tengo que aprender de tu hija tengo que aprender de ti si hay tanto que aprender de cada mujer no habrá mucho que aprender de la bendita entre todas las mujeres como la llama la escritura Lucas capítulo 1 dice eso en el libro de Judit aparece una expresión semejante cuando en la ciudadela de Betulia estaban cercados por los enemigos los judíos una mujer además de bella sabia y además de bella y sabia valiente llamada Judit una mujer se plantó frente a los ancianos que eran todos varones del senado de Betulia se plantó frente al senado de Betulia los judíos aquellos y les dijo ustedes no son nadie para ponerle condiciones a Dios ese es el corazón del mensaje de Judit por favor lee el libro de Judit entonces Judit se planta y cuando viene la victoria de Dios la preciosa victoria de Dios entonces la gente entusiasmada le dice a Judit Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra eso lo dicen ellos porque una ciudadela llamada Betulia que dicho sea de paso los historiadores los exegetas los arqueólogos no terminan de ponerla en el mapa no está totalmente claro donde estaba Betulia o sea que se puede decir en tales coordenadas de Google Maps ahí está Betulia no se puede decir si por salvar la ciudadela de Betulia si por abrir la puerta a una fe plena en Dios la mujer llamada Judit fue celebrada como Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra ese texto está en el libro de Judit ahora dime que tenemos que decir de aquella que abrió las puertas de la salvación con un si genoito moi catá torrema su esas son las palabras como las recibió la iglesia por primera vez ese es el original griego genoito moi que suceda para mí catá torrema su según lo que tú has pronunciado según lo que tú has dicho Lucas capítulo 1 y con esas palabras ella se abre radicalmente al plan de salvación no tendremos algo y mucho que aprender de ella y luego como dijo bellamente el Papa Francisco en la jornada mundial de la juventud precisamente invitando a miles y miles de jóvenes además de ellos a todos nosotros dice él María no se quedó simplemente allá sentadita contemplando tan bonita yo tan bonita yo ahora toca ver si este bebé me dejará estrías o no estaba ella obsesionada por las estrías ella tenía una preocupación que va a pasar con Isabel Isabel está embarazada Isabel es mayor ¿quién la va a ayudar? o sea María es la imagen de lo que el mismo Papa llama la iglesia en salida María es la imagen de eso la persona que no se encierra en su tesoro sino que sale a servir ¿te parece que es muy pasiva? tal vez simpatizas con el feminismo ¿te parece que es muy pasiva la que en las bodas de Caná antes que cualquiera se da cuenta de lo que está sucediendo? interviene interviene como tiene que intervenir no tienen vino la respuesta que le da Jesús no es muy alentadora literalmente traducido al griego es ¿qué a ti y a mi mujer? eso no es muy alentador suena más bien brusco por no decir grosero perdóneme Señor Jesucristo esas son las palabras de Jesús ¿y ella qué? ¿ella qué dijo en ese momento? perdón pues ya no se le puede ni hablar ella dijo eso ¿no? ella obró con infinita sabiduría y como si no hubiera oído nada por eso digo que la mujer tiene su estilo la mujer tiene su estilo llega Jesús y le suelta semejante frase que son los exégetas yo tengo un pedacito de exégeta los exégetas hacen malabarismos para explicar espere ¿qué es que Jesús? ¿qué es que Jesús? tratando de explicar esa frase y María como si no hubiera oído nada le suelta semejante el ajo y María se va a donde lo servido y le dice mire hagan lo que él les diga mire la sabiduría mire la delicadeza mire la pureza de intención mire cómo se pone en riesgo por otros mirela no tendremos mucho que aprender ahí pero mucho entonces eso es grandioso para nosotros luego la vemos de pie junto a la cruz lo cual ya da para toda una conferencia que no la voy a dar ahora pero ¿sabes qué? si te quiero destacar que ustedes muchos ya me lo han oído predicar pero lo voy a repetir aquí de pie junto a la cruz está María aquí está María Santísima de pie junto a la cruz está Juan que estaba más o menos seguro porque era pariente del sumo sacerdote y los otros los otros no estaban al pie de la cruz los otros son una pandilla de traidores eso es lo que son y Jesús luego dice oren ya resucitado Jesús dice oren para que venga el Espíritu Santo y ahí tienes a María junto a los traidores miren yo hay días que estoy tan fervoroso que me salen lágrimas pensando en eso o sea ¿qué mamá qué mujer mamá se sienta a orar con los traidores? los mismos que le dieron la espalda a Jesús los mismos que no sirvieron para nada los mismos que traicionaron los mismos que abandonaron y ahí está ella orando ¿y para qué está orando? para pedir al Espíritu Santo que es el don por excelencia de Dios no el don más grande que el Espíritu Santo y ella está orando para pedir al Espíritu Santo ¿para quién? para esos traidores para esos traidores o sea dime de qué tamaño es ese corazón dime qué está escrito en ese corazón por eso siempre que tengo que predicar del corazón inmaculado de María siempre dijo la frase de San Lucas ella guardaba todas estas cosas en su corazón ¿dónde voy a encontrar una biblioteca mejor? ¿dónde voy a encontrar alguien que haya entendido mejor el Evangelio desde la A hasta la Z desde el Alfa hasta la Omega que es la manera correcta de pronunciar la letra ¿dónde voy a encontrar una mujer que lo entienda mejor? ¿no tengo yo mucho que aprender de ella y mucho que recibir de esa oración? es curioso que muchos grandes santos de la antigüedad atribuyen el regalo de Pentecostés entre otras cosas a la eficacia de la oración de ella pero ella no era la única que estaba orando eso hay que aclararlo inmediatamente estaban orando otras mujeres y estaban orando los mismos apóstoles y seguramente otros discípulos entonces aquí es donde vienen los últimos puntos un poquito apologéticos pero es que son necesarios el libro del Apocalipsis nos dice que las oraciones de los santos suben como incienso en la presencia de Dios las oraciones de los santos suben como incienso en la presencia de Dios entonces una pregunta que uno tiene que hacerse es el amor que nosotros tenemos en esta tierra se destruye cuando nosotros morimos el amor que nosotros tenemos el amor que está ahí eso muere cuando la persona muere por supuesto que no porque la muerte del creyente es la unión definitiva con Cristo entonces como va a ser posible que la unión definitiva con Cristo debilita empobrece o acaba mi oración como dicen los gringos it makes no sense no tiene sentido o sea yo en esta tierra imagínate esto yo en esta tierra oro por ti ánimo muchacho ánimo no se rinda ya casi lo logramos yo estoy orando por ti en esta tierra llega mi momento de unirme para siempre con Cristo y mi caridad hacia ti y mi amor en Cristo para contigo se pierde it makes no sense no tiene sentido esa es la razón profunda por la que nosotros no solamente creemos en el ejemplo que nos da María sino en la intercesión de María porque la muerte no va a destruir el amor que está en ti si la muerte es la entrada en la gloria definitiva eso no va a destruir la unión que tú tienes con Dios a ver porque la gente le pedía oraciones a Pablo porque Pablo pedía oraciones pues por unión con Dios Pablo oraba a Dios por las comunidades porque Pablo estaba unido con Dios por la fe y la caridad esa es la razón para orar si esa es la razón para orar yo te pregunto esa fe que ahora se ha convertido en plena visión y esa caridad que ahora se ha convertido en plena unión se van a acabar con la muerte por eso nosotros creemos en esa intercesión hermanos hemos llegado al final yo quiero contarles que hay un camino grande de sanación que el mundo necesita un camino muy grande de sanación y una gran parte de la enfermedad que tenemos hombres y mujeres es por habernos apartado de los verbos más propios de la mujer mujeres no se dejen embaucar no se dejen embaucar no pierdan su ser femenino varones valoren a la mujer y aprendamos nosotros varones de ellas ustedes mujeres aprendan lo que ven que pueden aprender de nosotros pero el mundo está enfermo y es hora de que tomemos el camino que nos muestra la senda de la vida y la ministra de la vida es la mujer y hay dos mujeres conectadas con la vida Eva y María por supuesto ya sabemos lo que hizo Eva y ya sabemos lo que hizo María les invito a ponernos de pies para cerrar con una oración Padre Dios en medio de las confusiones de este mundo tú nos has dado claridad sobre cuál es tu plan tu plan para el hombre y tu plan para la mujer por eso yo te suplico trae tu luz trae tu alegría trae tu paz y trae tu bendición para cada hombre y para cada mujer que se encuentra en este lugar o que después escuche estas palabras trae tu bendición trae tu amor Señor haz que aprendamos a valorarnos haz que aprendamos a aprender los hombres de las mujeres las mujeres de los hombres y sobre todo que recordemos que aprender no es repetir te doy gracias por cada mujer te doy gracias por María Santísima y te pido que su suave y eficaz intercesión haga su obra en nuestros corazones para que seamos completamente de Cristo te saludo María muy amada el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús el fruto de tu vientre Santa María Madre de Cristo Dios gloria con nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte les voy a ofrecer la bendición porque termina esta predicación pero recuerden que la asamblea continúa y que al final tenemos la bendición propia de la asamblea que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre Amén